Bueno, estamos hermanos desarrollando un tema que hemos titulado Los altares familiares, una escuela de educación cristiana. Nuestro énfasis es hacer ver a cada uno de nosotros, los padres, que la primera escuela cristiana es el hogar. En los tiempos bíblicos le daban gran importancia a lo que Dios estableció como principios de enseñanza. Los padres no tan fácil ni tan pronto delegaban la instrucción y la conducción de sus hijos. Los primeros paitagogos, como algunos dicen, fueron los padres. Y cuando ya estos crecían, entonces los ponían ya en manos de personas de confianza, de personas responsables para continuar con esta, digamos, responsabilidad. Pero nunca se desprendían, porque ellos tenían muy claro lo que reza el libro de Deuteronomio, que estamos refiriéndole a esta hora, capítulo 6, versículo 6 al 9. Y dice así. Pero en primera instancia, el Padre es el responsable para aplicar la enseñanza o los dichos de Dios, viene posteriormente a apoyarse en las personas capacitadas para enseñar, pero nunca, nunca olvidando que su responsabilidad continúa hasta el último día, por decirlo, de la vida o del dominio de sus hijos en casa. El mejor lugar para enseñar es la casa. Y aquí estamos, hermanos, como siendo interpelados, porque es un hábito o una responsabilidad incumplida. Y nosotros dependimos, gracias a Dios en ese sentido, dependimos mucho de decir, bueno, Dios va a cuidar de nuestros hijos, nosotros estamos orando por ellos. Y en verdad es bueno, pero hubo una parte que no la cumplimos. Y yo hago un llamado precisamente a los padres que tienen a sus hijos en casa, esos hijos pequeños, esos hijos que todavía, como dice el libro de Jonás, no saben discernir entre la izquierda y la derecha, no saben discernir entre la izquierda y la derecha, no entienden todavía, entonces, quien es el responsable de decirle qué es la izquierda, qué es la derecha, son los padres. Y los jóvenes que están con el deseo de casarse o pensando casarse, deben también ya de ir formando esa idea, esa responsabilidad, que no podrá ser tan pronto delegada a segundos o a terceros. Los padres son los responsables de repetir lo dicho por el Señor. Él dice y se la repetirás y señala los diferentes momentos o espacios en los que los padres pueden estar con sus hijos y es algo, hermano, como de continuo. No, no, solamente es como allá cuando nos acordamos que en la mayoría de los casos así ha sucedido o cuando nos hemos visto en dificultades o en aprietos, hemos recurrido a la oración, a la concientización de lo que es Dios en la vida. Podríamos entonces pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y que ayude a nuestros hijos para que ellos dirijan a nuestros nietos. Fíjense que el versículo 7, en la versión Nueva Traducción Viviente, lo escribe así. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Vea usted el consejo mejor. La orden que Dios dio a través de Moisés y esto fue, digamos, una orden general. No, no fue fraccionada. Y si cabe decirles, no fue una orden por si quieren. No fue una orden por si están de acuerdo, sino que fue una disposición de parte del Señor. Ahora vayamos por parte. En primer lugar, Dios habló al pueblo por medio de Moisés. Moisés llama al pueblo a que escuchen con atención. Llama la atención del pueblo y comienza él a repetir lo que de Dios había recibido. A esta altura, Moisés no fue un desconocido para ellos. Moisés fue su emancipador. Moisés era su líder. Moisés era el hombre de Dios. Y en un momento vino a ser como un padre para ellos. Y muchas veces, él apareció ante el pueblo diciendo, dice el Señor. Podría también decirse, anoche Dios me habló. Y lo que me dijo no era exclusivamente para mí, sino para todos ustedes, familia o casa de Israel. Él no podía omitir nada de lo que Dios le estaba diciendo que dijera o que enseñara al pueblo. Cuando ya vamos entrando a los dichos o a las disposiciones de Dios para Moisés, para Israel. Pienso que Moisés en algún momento pudo haber tenido alguna dificultad en el contexto de sus emociones. O de sus sentimientos. Pero Dios, ¿cómo yo voy a decir tal cosa? No suena bien al oído. Es que Dios no está esperando, hermanos, que sea una melodía para nosotros. Que sus dichos enteramente sean una melodía. Puede ser que sus dichos suenen tan, pero tan difíciles de aplicar, de entender, de hacer, de comprender. Pero lo interesante del caso es que Moisés era conocido por el pueblo. Sabían quién era él y que todo lo que él recibía no podía omitir nada. Sino que tenía que enseñarlo a los hijos de Israel para que éstos tuvieran tiempo y lo dedicaran o mejor lo enseñaran a sus hijos. El llamado de Moisés fue a que obedecieran los decretos, obedecieran las ordenanzas que él les estaba exponiendo. Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 16. Ya casi cerrando el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy, note, yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Y aquí viene el resultado, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Significa que escuchar la palabra y ponerla en práctica trae resultados maravillosos. Cuando dice para que tengas vida, se prolongue tu vida, eso implica que no solamente significaba añadir días, meses o años, sino rodeado de bien. Rodeado de cosas buenas, de tal manera que la vida no fuese azarosa ni cansada para ellos. Dios estableció la creación humana y antes de crear al hombre, arregló todo allí en el huerto del Edén, como para que él pudiera disfrutar y pudiera vivir bien. Podríamos entonces asegurarnos que el bien está tan próximo a nosotros, siempre y cuando apliquemos los dichos del Señor en nuestra vida. Por otro lado, si el pueblo obedecía las disposiciones de Dios, esto vendría a responsabilizar a Dios en relación a que fuera cumplidor de sus promesas. Es decir, si ustedes viven bajo esta disposición mía, yo les aseguro, yo les garantizo que tendrán la vida y que todo será multiplicado a su favor. Entonces, para que el pueblo pueda estar diciendo, Señor, escrito está, o Señor, tú lo dijiste, hablando de las promesas, como un reclamo. Entonces viene Dios y dice, yo estoy listo para cumplir mis promesas. Ahora te pregunto, cuánto tú has obedecido. Eso es muy bueno que lo pensemos. Yo estoy listo para cumplir mis promesas, pero te pregunto, cuánto has obedecido. Entonces la obediencia es válida e importante para que nosotros podamos llegar al altar de Dios y decir, Señor, aquí estoy esperando que tus promesas sean reales en mi vida. No en son de reclamo, sino de fe y de confianza, pero consciente de que Dios no va a venir preguntando sobre nuestra obediencia, sino que cae por su peso, digámoslo, de que la obediencia, la aproximación a esta, Dios la valora y la considera y entonces desata su bendición sobre nuestra vida. Además, el llamado de Moisés incluyó una advertencia que no tiene discusión. La advertencia está en el versículo 2 del capítulo 4. A no agregar ni quitar nada de esos mandatos. Simplemente tenían que obedecerlos. Y si vamos ya de entrada a Levítico 18, usted va a notar una serie ya de disposiciones de Dios que no merecían ni merecen discusión o rechazo alguno. El mundo, al irse alejando de Dios y de su palabra, eso implica que el mundo quiere vivir a su manera, teniendo su propio código de conducta. Que nada espiritual en el sentido directo de Dios se asome a él, sino que vivir su vida de la manera en que él la está diseñando. Y si en algún momento no la ha diseñado, pero recibe y acepta el diseño de personas que le rodea. Lamentablemente entonces el mundo no quiere seguir pegado a los dichos de Dios y lo presentan como arcaicos, los presentan como del pasado y los ven como algo que hoy en este siglo no tienen cabida. Y a propósito, San Pablo dijo, no vayan a conformarse a vivir de acuerdo al presente siglo. Y el presente siglo es este, tiene que ver el presente siglo entre la ascensión de Jesús y la segunda venida de Cristo. Ese es el presente siglo, no equivale a cien años, sino a ese tiempo en que Jesús asciende a los cielos y cuando él venga. Ya pasó lo primero, ya ascendió, ahora estamos a la espera de su segunda venida. Entonces este presente siglo se está presentando de una manera antagónica contra Dios. Y el mundo precisamente está preparando una plataforma en la que la descendencia posterior no tenga temor ni reverencia cuando se trate de Dios, porque Dios viene a ser un obstáculo para las libertades de las personas. La Biblia nos enseña que usted y yo somos creados por Dios y que Él es el Señor sobre todas las cosas y que eso no se debe de olvidar, que Él es el Señor, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y si nosotros lo reconocemos, entonces podemos garantizarnos que su gracia nos acompañará hasta el último día y más allá de la misma. Entonces dice Él, no le vayan a quitar ni agregar nada de esos mandatos. Y les ejemplifica los resultados de la desobediencia. Escuche esto. Tú viste con tus propios ojos lo que el Señor le hizo a Baal peor. Allí el Señor tu Dios destruyó a todos los que habían rendido culto a Baal, el Dios de peor. Sin embargo, ustedes, todos los que fueron fieles al Señor su Dios, todavía siguen vivos. Todos, todos y cada uno de ustedes. Ustedes fueron testigos. Ustedes fueron testigos. Y nosotros en el presente podemos decir que somos testigos también de lo que ha sucedido con tantos en la historia que rechazan a Dios, que lo rechazaron. Y yo no quiero incursionar ahorita en personas contemporáneas que ya no viven, pero que de alguna manera los están mostrando como ejemplos que todos aquellos que se levantan contra los dichos de Dios, o todos aquellos que anteponen sus deseos a los deseos de Dios, no terminan tan bien. Cuando la vida les está sonriendo, de repente los medios comienzan a revelar lo que está sucediendo en la vida de tal o cual. Y todavía se puede ver que insisten en no tener nada que ver con Dios, en alejarse de las ordenanzas de Dios. Y aunque el mal está aumentando, no hay deseo de volverse a Dios. ¿Por qué? Porque al igual que en los días de Faraón, que Dios endureció el corazón de él para mostrar su grandeza, para mostrar su poderío, todavía Dios permite que personas no vuelvan su mirada a él, sino que como que Dios endurece el corazón para que se empecinen más y para que sean atormentados y castigados y con ello no obtenga oportunidad de arrepentimiento. Parece que eso no puede encajar en algún momento cuando hablamos de que estamos en el tiempo de la gracia. Por otro lado, les pide que obedezcan los mandamientos de Dios al pie de la letra en la tierra que habitarían. El versículo 5 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Dios le está diciendo, yo no soy un Dios para este tiempo, para este momento, para estas circunstancias. Esto que yo les estoy enseñando a ustedes, cuando ya la historia cambie, cuando ya ustedes estén siendo favorecidos, cuando ya estén en condiciones diferentes, cuando ya no estén en este desierto en el cual se han encontrado, sino que ya están dentro de la tierra prometida, no se vayan a olvidar de mis decretos y de mis mandamientos. No se vayan a olvidar. Además, le llama a considerarse dichosos por tener decretos justos y provenientes del mismo trono de Dios. Versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Él está diciendo, esto no es un yugo. Él está diciendo, esto no es algo irracional. Él está diciendo, esto no es algo que nace en la mente de una persona, y si de las personas naciera, entonces ustedes podrían estar aduciendo que hay injusticia en esa ley. Pero en el caso mío, no me pueden señalar de injusto. Yo soy justo. ¿Y cuántos de ustedes creen que Dios es justo? Entonces, Él es justo. Y Él conoce exactamente lo que es bueno para sus hijos. Él sabe de lo que usted y yo merecemos, necesitamos. Y en ningún momento cuestionar las normas de Dios. Podemos quejarnos de las leyes humanas. Podemos quejarnos de que allí hay injusticia, que en eso hay dolo, pero en relación a los dichos del Señor, Él nos llama a ver y a creer que son, que son justos. Además, les llama a no olvidar el día en que el Señor les habló desde el monte Sinaí. Él les dice, ustedes estaban al pie del monte. Ustedes empezaron a ver fuego y empezaron a ver relámpagos. Oye, o escucharon, o oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura. Y desde ese lugar empezó Dios. Esto es lo que ustedes harán. Y por ello les va a ir bien. Y yo, dice Moisés, he cumplido con enseñárselos a ustedes de la manera en que lo recibí en el monte. Entonces, aquí usted, hermano, está en una perspectiva. Donde Dios abre su buen tesoro. Donde Dios muestra el bien para sus hijos. Pero lo está condicionando, si cabe, a la observancia de los dichos. Inicialmente, en lo que son los diez mandamientos en importancia. Y aquellas órdenes que tenían que ver con la parte de la pureza y con la parte de la santidad. Insisto. Dios dio la responsabilidad a los padres. De enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Y Dios indicó que fuera de una manera repetitiva. Lo que Dios buscaba con esto es que se garantizara que el nombre de Él sería pronunciado, que el nombre de Él sería conocido y que también se dieran cuenta de lo poderoso y maravilloso que era, que fue y que es. Y cuando dice Dios, repítele los hechos que yo obre en tu vida a tus hijos, precisamente es como decir, hijo, o hijos, quiero contarles que en un momento mi situación fue esa. Pero me enseñaron a creer y a confiar en Dios. Y por eso mi historia cambió y por eso es que gozamos de lo que hoy gozamos. Y eso se lo debemos a Dios. Así espera Dios que los padres en un momento nos sentemos y le digamos a nuestros hijos. A veces nos falta forma para poder decirlo. Pero cuando tenemos o somos cuidadosos porque lo que buscamos es inspirarles para que también ellos en momentos de dificultad o de crisis puedan decir el Dios que mi papá me enseñó me mostró y que Él le ayudó yo sé también que Él me va a ayudar a mí en este tiempo. Es lo que Dios buscaba que la confianza que sus padres estaban teniendo en la gracia y el poder de Dios se transmitiera a los hijos. Usted no debe de tener vergüenza de contar de dónde viene. Alguien dirá pero papá yo que tengo que ver con tu vida pasada. No es remoto que nos lo digan o se lo diga y que tengo que ver yo con eso. Pero usted sabe y tiene conciencia de que lo que busca es que ellos cuando reciban algún beneficio o reciban algún bien también tengan la capacidad de poder decir gracias Señor porque toda buena dádiva proviene de Ti. Quizás su vida no sea ejemplar. Quizás su vida no vaya tan acorde con los principios mostrados pero ha aprendido a dar la gloria la honra y el honor al Dios al Dios de sus padres al Dios que tuvo cuidado de sus padres al Dios que lo sacó de la crisis al Dios que abrió el mar de dificultades por lo que sus padres pudieron haber estado pasando. Yo estuve cerca de un hombre que me gustaba cuando decía mi madre me decía y eso marcó en parte mi vida en relación a lo que estoy comentando mi madre me decía esperamos que usted pueda un día decir igual mi padre me dijo mi madre me dijo hoy lo que pueden ser nuestros hijos que ellos lo sepan y lo repitan que es por la gracia y por la bondad del Dios de sus padres quizá en otros espacios no le hayan hablado sobre estos principios quizá lo que hayan buscado es desalojar de su mente y de su corazón estos principios pero prevalecerán o deberían de prevalecer más las enseñanzas de la escritura proveniente de sus padres y relacionando lo antes dicho entonces con su altar familiar Dios todavía habla en mi habitación tengo un cuadro con un texto y hoy esta mañana que me acerqué para tomar unos objetos como que Dios me dijo detente y léelo y lo leí el Señor me dijo dice el texto mi presencia irá contigo y te daré descanso como dicen en algún momento me clavé allí y allí y lo vi una y otra vez el Señor dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso Dios todavía habla ¿cuántos creen que Dios todavía habla? Dios todavía habla Dios todavía habla ahora ahora Dios quiere hablar a lo suyo a través de usted cada vez que pronunciemos el nombre de Dios delante de nuestros hijos nuestros hijos un día van a entender y en vez de decir mi padre me dijo dirán Dios me habló si dirán a través de aquí a través de Moisés ahora a través del pastor y en otras ocasiones dirá a través de mi papá a través de mi mamá Dios todavía habla también no olvide que los padres son la gente de confianza que los hijos tienen esa parte tenemos hermanos que valorarla si sé que hay un momento en que los hijos como que desisten de ver a sus padres como los únicos de confianza porque hay ausencia de parte de los padres en algún momento de la vida de nuestros hijos o de los hijos y entonces aquello que corresponde conocer o saber los padres lo están sabiendo sus mentores en la escuela y a veces los mentores no tienen la capacidad de llamar al padre y decirle su hijo habló conmigo y me compartió lo siguiente y como yo no soy el responsable de él yo le cuento a usted para que usted conozca yo le ayudaré en lo que pueda pero usted debe de volver a ganar la confianza de su hijo porque lo está perdiendo ¿cuántas cosas fuimos a contar a terceros como hijos y no lo contamos a los padres pero quiero volver al principio los padres son la gente de confianza que tienen los hijos y reiterar los padres son los responsables de la educación cristiana gracias a Dios por la iglesia por los programas de la iglesia que vienen a fortalecer pero la responsabilidad de la educación bíblica reside en el hogar y no olvide que esto también es una prerrogativa los padres tienen la autoridad directa sobre los hijos y ellos la reconocen el día que comiencen ya los muchachos a ignorar la autoridad ya hay que preocuparse que algo falló en estos primeros años de su crecimiento algo falló porque ya no quieren reconocer la autoridad reconozco que ya es difícil muchas veces querer enmendar eso si tenemos un recurso bueno que es el recurso del recurso de la oración y podemos llegar al altar y decir señor yo omité o omití esto fue una omisión de mi parte y ahora no sé cómo controlar la situación dame gracia dame sabiduría dame entendimiento dame comprensión yo sé señor que ahora yo quiero corregir aquello que yo fomenté estaba leyendo sobre estas cosas y dice quienes visten a sus hijas en los primeros años los padres y de repente ya no le gusta cómo está vistiendo pero la vistió así cuando era pequeño pero ahora que la niña ha crecido se ha desarrollado no le gusta verle en esos trapos pero esos fueron los trapos con lo que se comenzaron a vestir los padres son los que permiten que los niños los varones se pongan arete son los padres pero ahora en un momento comienzan a ver y decir que raro se ve pero eso raro usted lo puso en Australia vi a varias madres con sus varoncitos y todos andaban arete todos que sabe el niño pero con los días con el tiempo podría darse como a una inclinación a situaciones no tan buenas ahora ya hay una edad donde los jóvenes los hijos por no tener solidez y consistencia en la enseñanza o porque nos descuidamos y aquí no estamos hermanos para defender nada sino para reconocer yo no sé pero venía un joven que él cuando entraba en la iglesia se quitaba el arete que andaba que se ponía en la lengua y cuando ya salía se lo volvía a poner todo eso que refleja bueno si los padres que son la autoridad lo permitieron o lo fomentaron pero no estoy diciendo nuestros hijos fueron listos y nos sorprendieron cuando nos dimos cuenta por donde anduvieron a nosotros nos pasó con el hermano Boris un testimonio que dio si estoy aquí con la claridad del caso entonces los padres son los que tienen la autoridad y Dios quiera que nuestros hijos aunque ellos crezcan y lleguen a ser más importantes socialmente todavía nos vean aunque ya inclinados quizás que puedan decir como respeto yo a ese viejo encorvado ese es mi padre y a esta altura todavía estaría dispuesto a aceptar su autoridad sobre mí no se impone eso se va moldeando se va desarrollando para que en verdad la gracia de Dios continúe en la vida de los hijos Dios ha establecido la responsabilidad directa de enseñar en su palabra a los hijos y a los nietos y se la repetirás a tus hijos y a tus nietos nosotros tenemos la dicha Mary y yo de tener tres muchachos tres nietos y y la mayor pues de repente muestra como deseo de estar un momento en la casa y mire hermano de veras de veras un día de estos pues llegó y estuvo jugando con la abuela verdad se tomó unas fotografías allí y estaba ella las dos allí ella pues verdad con la nieta y me enseñan la foto y yo le suban al facebook no 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 dijeron verdad porque ellos sabían que la foto no estaba para subir al facebook pero como hay gente que sube fotos que no no está bien que la suban verdad pero la suben verdad vea que es cierto ella después y que es lo que subí verdad pero bien entonces disfrutando la ternura de ella y y más que yo hermana Mary le habla y le hace ver de Dios fue a un retiro me refiero a Ivana con las mujeres ya adultas la señora pero ella andaba ahí en medio como una vieja igual a las demás y hermano pero bueno son cosas que yo las tengo y veo y digo señor gracias y cuando nos tocó orar porque hicimos el túnel verdad ahí pasó ella también en el túnel de la oración y como cada uno se iba a ir poniendo en la línea para orar por los demás ahí estaba ella también que bendición David Orlando un día está predicando está con una Biblia dice mi Biblia es amarilla naranjada no me gusta pero es la palabra de Dios hermano y se lo enseñarás a los hijos y a los nietos pidámosle a Dios hermanos que Él nos ayude para que esta fe en nuestros hijos pueda establecerse pueda crecer en ellos y que cuando los días sean malos no se aparten de la palabra y cuando los días sean malos puedan decir Dios te conozco por mis padres pero ahora te conozco por mí mismo porque tú has tenido tratos directos en mi vida y por eso te bendigo para finalizar tome en consideración lo dicho por el salmista en el salmo 112 bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en su mandamiento se deleita en gran manera escuche lo que sigue su descendencia ahí tiene el texto su descendencia que su descendencia léala por favor su descendencia una vez más su descendencia la generación de los rectos será bendita bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre no tendrá temor de malas noticias su corazón está firme confiado en Jehová en Jehová y Jesús dijo si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedí todo lo que queréis yo será hecho aleluya 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 enseñemos la palabra hablemos la palabra mostremos que Dios es fiel hagamos ver a nuestros hijos que no hay nada imposible para Dios hagamos ver a nuestros hijos que el mejor lugar el mejor lugar para crecer para ser grande para hacer todas las cosas que que deseamos ser reside en la gracia y en la bondad del Señor haga uso de su